Hola, soy Marta de Synergy Games y os vamos a enseñar cómo jugar a Harakiri Blades of Honor, un juego de mesa cooperativo para uno a cuatro jugadores en el que nos moveremos por un Japón fantástico tratando de vencer al Shogun Oscuro. El juego se divide en dos fases, la fase de aventura y la fase de exploración. Ahora vamos a ver la fase de aventura y en otro vídeo la fase de exploración. Se financió a través de Kickstarter y si te lo perdiste puedes conseguirlo a través de Synergy Store y tenéis la dirección en la descripción y si no en su próxima campaña de GameFound que tendrá además una nueva expansión. Os lo dejamos también en la información. El juego está diseñado para jugarlo en campaña, de hecho la caja básica se compone de dos campañas, la del acto 1 y el acto 2 y además también hay escenarios para jugar los sueltos. Este es el juego básico que viene presentado en dos cajas. En una están todos los componentes de papel y en la otra están todas las miniaturas. Os dejamos ahí arriba y abajo en la descripción el unboxing para que le echéis un ojo. Comenzamos. Las campañas están divididas en capítulos que a su vez normalmente se componen de una fase de aventura en la que los personajes viajan por Japón teniendo diferentes encuentros, mejorando su equipamiento, incrementando la afinidad con su kami, descubriendo localizaciones secretas, cumpliendo misiones, avanzando en sus misiones personales e indagando sobre los planes del Shogun Oscuro y una fase de exploración que tiene un componente más estratégico en el que nos enfrentaremos a nuestros enemigos mientras seguimos avanzando en la historia. Vamos a verlo. En nuestra primera partida tenemos que hacer la configuración inicial de cada uno de los personajes. Durante la partida tenemos que controlar a los cuatro personajes, así que si no somos cuatro jugadores tendremos que repartirnos los personajes como queramos. En partidas posteriores tendremos todo preparado en la bandeja de guardado de cada personaje. En el manual encontramos descrita la configuración de cada uno de los personajes y vamos a hacer la de Tomoe, por ejemplo. Colocamos su tablero de personaje en el tablero de jugador. Nos fijamos en el árbol de vida. Como estamos empezando campaña tenemos nivel 1 y eso quiere decir que tenemos 10 de vida y lo marcaremos con un cubito rojo en el medidor de vida. En el tablero de cada personaje vamos a encontrar su atributo distintivo. En el caso de Hattori es la destreza, en el caso de Hikaru el espíritu, Akira no puede quedar cegado y es el conocimiento y en el caso de Tomoe el poder. Tomamos un cubito rojo y lo colocamos en el medidor de poder. A continuación elegimos un Kami de los ocho iniciales. Amatsumi Kaboshi, Amatsumara, Susanoo, Amaterasu, Doshojin, Hachiman, Izanami e Inari. Los Kami son deidades que acompañan a cada personaje durante toda la campaña. Lo colocamos a su izquierda con un cubito en la parte inferior del medidor. Los Kami nos dan habilidades especiales y la capacidad de alcanzar el modo Kami como último recurso si hemos conseguido el máximo nivel de afinidad. En la fase de aventura tendremos disponible la primera habilidad de nuestro Kami y según vayamos aumentando nuestra afinidad conseguiremos desbloquear las siguientes para usarlas durante la fase de exploración. Ahora vamos aquí para Tomoe con sus cartas de herrería. Cada personaje pertenece a una clase y hay cuatro diferentes. Samurai, Ronin, Monje y Ninja. Tomoe es Samurai. Tomamos el mazo de herrería de su clase y también de su nivel que aparece ahí en pequeñito y nos lo dejamos a mano. Si estuviéramos más avanzados en la campaña hubiéramos alcanzado por ejemplo el nivel 2, haríamos el mazo con las cartas del nivel actual y los inferiores, es decir que añadiríamos también Samurai nivel 2. De estas cartas nos equipamos con la armadura ceremonial y la ponemos a la derecha y marcamos el nivel de armadura con un cubito que en este caso es 2. Cada personaje se lo puede portar dos armas y solo una de ellas equipada. Ponemos a la izquierda la arma equipada y a la derecha girada 90 grados la que no llevemos equipada. El resto de cartas de herrería las dejamos a un lado y las podremos ir adquiriendo a lo largo de la campaña. Al inicio de la campaña solo tendremos un objeto, el Omamori de Hirobo, que colocamos aquí debajo de nuestro tablero. Si esta no fuera la primera partida, colocaremos aquí todos los objetos que tuviéramos de partidas anteriores y colocamos las fichas de habilidad que tengamos desbloqueadas. En la primera partida solo colocaremos la que está marcada con el número 1. Por último colocamos tres fichas de acción y las fichas de clan y de misión personal de cada uno de los personajes. Haremos esto con cada uno de los personajes y pasaremos a configurar el tablero de la fase de aventura. Ponemos el tablero con el lado del mapa de Japón y a su alrededor las monedas, las fichas de ciudad arrasada y asediada, las fichas de cabeza, las de karma, las de carga y los dados. Formamos el mazo de mercado. Ponemos a un lado las cartas especiales ya que el juego nos dirá cuándo tenemos que robar una de ellas. Para saber qué cartas tenemos que incluir en el mazo de mercado, nos fijamos en los niveles de conocimiento de los personajes, en el más bajo y en el más alto y formamos el mazo con las cartas que estén dentro de ese rango. Ahora empezaremos con cartas que no tienen requisito de conocimiento y conocimiento 1. Colocamos el marcador de influencia cerca y las fichas de influencia, ronda, disparador y disparador de ronda final. Para finalizar la preparación de la fase de aventura tenemos que ir al libro de campaña. Al principio tendremos un texto introductorio y tras él llegaremos a la parte en la que se nos mostrará cómo tenemos que configurar el mapa con fichas, cartas y personajes. Los datos más comunes que encontraremos son la ubicación de inicio de los personajes, las localizaciones secretas que comienzan desactivadas si no las hemos descubierto, las fichas de misión personales de los personajes y las fichas de misión generales. Si seguimos leyendo encontramos el objetivo de la fase y a continuación la configuración de las fichas en el marcador de influencia. En la primera misión la influencia inicial es de 4 y hay un disparador en la ronda 4. Además el disparador de final de la fase estará en el 7 porque tenemos 6 rondas para conseguir el objetivo. Cuando alcancemos este disparador le daremos la vuelta y lo pondremos en el 7. Lo último que nos queda para empezar a jugar es preparar el mazo de eventos de viaje, las cartas de influencia del shogun y las cartas de misión. Todo está detallado en esta sección. En el caso del primer capítulo tenemos que crear el mazo de eventos de viaje con las cartas del arco A y las numeradas del 1 al 7 y las barajamos. Hacemos lo mismo con las cartas de influencia del shogun. Tomamos todas las cartas marcadas con acto 1, capítulo 1 y las mezclamos. Tenemos que dejar fuera la carta el uní de sangre que es lo que viene marcado en la preparación de la fase. Tomamos las cartas de misión del capítulo y las colocamos junto al tablero. En el reverso de estas cartas encontraremos pistas sobre lo que tenemos que hacer. A menos de que se nos diga lo contrario las cartas de misión permanecen boca abajo hasta que algún personaje las active y pueda darles la vuelta para conocer la misión completa. Terminamos de leer las reglas y al llegar a secciones paramos de leer. La aventura nos dirá cuándo tenemos que leer y qué párrafos. Los que tienen uno o dos dígitos son de libro de aventura y los que tienen tres dígitos son de los libros de misiones personales. Cada uno de los personajes en el acto 1 tiene su historia. A lo largo de la campaña tendrán la oportunidad de avanzar en sus misiones personales ya que cada uno está en este grupo de aventureros por alguna razón. La conclusión de las mismas cambiará significativamente el desarrollo del segundo acto así que estad atentos a ellas. Ya tenemos todo listo para empezar a jugar la fase de aventura. Esta fase se juega en rondas. Tendremos un máximo de rondas marcado por el capítulo y si no conseguimos completar con éxito el objetivo de la misión antes de que termine el tiempo la fase termina en derrota y avanzaremos a la siguiente fase aunque con efectos negativos que variarán de capítulo a capítulo. Avanzamos una posición en la ficha de ronda. En caso de que llegue algún disparador consultamos el libro de campaña y seguimos instrucciones y en caso de que fuera el disparador de última ronda solo nos quedará esta ronda para conseguir alcanzar el objetivo de la fase. En las instrucciones de la fase encontramos cuánto se incrementa la influencia al principio de cada turno del shogun. En la primera ronda no se incrementa y en caso de que llegue a 12 la fase termina en fracaso. La posición de esta ficha marca el nivel de influencia del shogun. Baja, media o alta. Esto es importante porque ahora tenemos que robar y resolver una carta de influencia y aplicar la franja del nivel en el que estemos. En estas cartas tenemos un texto narrativo y luego las instrucciones que tenemos que seguir a lo largo de la ronda mientras se mantenga este nivel de influencia. Es importante recordar que el efecto se aplica en función del nivel de influencia en ese momento con lo que el efecto puede cambiar durante el turno de los personajes y la influencia variado. Si hay enemigos en el mapa se activarán en el turno del shogun de uno en uno en el orden que prefieran los jugadores. El comportamiento de cada enemigo durante una activación se detalla en la sección de preparación de la fase de aventura del libro de campaña o en la misión que provocó la aparición del enemigo. Normalmente los enemigos tendrán un objetivo hacia el que moverse con una cantidad de movimiento determinada y si lo alcanzan una prueba de combate, aunque el combate lo veremos en el turno de los personajes. Una vez hecho esto llega el turno de los personajes. Podemos organizar el orden en que van a jugar como queramos. Eso sí, cuando un personaje comienza su activación tiene que terminarla para dar paso al siguiente. Cuando todos hayamos jugado termina nuestro turno y a su vez la ronda. En nuestro turno tendremos tres puntos de acción que podemos gastar en viajar, atacar, interactuar, trabajar o descansar. Vamos a verlas. Viajar es la única acción que no podemos repetir durante la fase de aventura. Para calcular los puntos de movimiento tenemos tres más nuestro nivel de destreza, que en el caso de Hattori es uno, más los modificadores que tengamos. Él tiene la capa de plumas de tengo que le da un más uno al movimiento, con lo cual tiene tres más uno más uno, cinco puntos de movimiento y los repartimos como queramos. Podemos ir por calzada imperial o por caminos peligrosos. 1, 2, 3, 4 y 5. Adicionalmente podemos hacer la acción de esforzarse, gastando un punto de acción para movernos un espacio adicional y esto lo podemos hacer cuantas veces queramos. Cuando hayamos terminado el movimiento, si nos hemos movido más de un espacio, robamos una carta de la parte inferior del mazo de eventos de viaje y la resolvemos. Si hemos ido por la calzada imperial, leemos el lado verde, el que tiene la carpa Koi. Y si hemos recorrido algún camino peligroso, leemos la parte roja. Estas cartas nos cuentan qué ha pasado en el trayecto y normalmente nos plantea tomar alguna decisión o enfrentarnos a una prueba. Otro jugador diferente al activo lee la parte superior y cuando resolvamos nos lee la parte inferior. Cuando nos plantea una prueba de habilidad, esta será de alguno de nuestros atributos, de poder, de conocimiento, de espíritu o de destreza. Y será tan sencillo como tirar el dado de 6 y sumar el resultado al nivel de al atributo para alcanzar o superar el nivel de la prueba. En este caso, como él tiene destreza 1, 4 más 1, 5. He conseguido superar la prueba del atributo. Adicionalmente, algunas pruebas o cartas tienen bonificación si el personaje tiene algún rasgo, por ejemplo sigiloso, diplomática o superviviente. Y estos rasgos los encontramos en nuestras fichas de habilidad. Podemos viajar por mar, yendo de un puerto a otro siempre que compartan el mismo mar. Este movimiento requiere 3 puntos de movimiento y gastar 10 monedas porque al barquero hay que pagarle. Nos movemos con esos 3 puntos de movimiento y si tenemos de sobra podemos seguir nuestro trayecto. Y para terminar con el movimiento podemos movernos en grupo. Si el momento en que empecemos el movimiento hay otros personajes que no hayan realizado su turno en la misma ubicación, pueden gastar un punto de acción y moverse con nosotros. Lo gastamos y nos podemos mover. 1, 2, 3 por ejemplo. Porque estamos limitados por el personaje más lento del grupo. El grupo gana puntos de movimiento igual a 3 más el nivel de destreza más bajo y cualquier modificador que tenga el personaje que está realizando la acción. Cuando este personaje termine su acción se tienen que activar los personajes que viajaron con él, que tienen un punto menos de acción pero la ventaja de poder volver a viajar. Gastando un punto de acción podemos atacar a un enemigo realizando una prueba de combate. El enemigo nos planteará un número que tenemos que igualar o superar con nuestra tirada como habíamos visto en otras pruebas. Pero en las de combate en lugar de lanzar el dado de 6 usaremos el arma que llevamos equipada y escogemos el ataque rápido o el ataque fuerte. Lo lógico si está disponible siempre es utilizar el ataque fuerte porque va a ser mayor. Sin aplicar el efecto de yin yang que es para la siguiente fase tiramos los dados y sumamos nuestro nivel de poder. Hemos conseguido 2 más 2 más 1 por nuestro poder 5. Teníamos que igualar o superar 3 con lo cual hemos conseguido deshacernos del kachi. Lo retiramos y ganamos una ficha de cabeza que va en nuestra reserva. Ahora veremos para qué sirven. Si recibimos impactos de los enemigos lo podemos parar con nuestro nivel de armadura. Si por ejemplo hemos recibido 3, tenemos un nivel 2, pararíamos 2 golpes con lo cual 3 menos 2, 1. Recibimos un daño, bajamos en 1 nuestra vida. En el caso de que en lugar de impactos hubiera sido daño directo no lo podemos parar con la armadura y lo tendríamos que asumir completamente. 1, 2, 3. En caso de que la vida de un personaje llegue a 0 es derrotado. Retiramos su miniatura del tablero y este personaje no participa más en esta fase. Cuando empecemos la siguiente fase el personaje resucita. Recupera toda la vida y hace una prueba de espíritu con una dificultad igual a su nivel. En caso de no superarla pierde un punto de atributo a selección que no sea el inicial. Esto significa que un personaje de nivel 1 que resucite no tiene por qué realizar la prueba ya que no puede recibir ningún efecto negativo por no tener éxito. Si el personaje está en una ciudad, por un punto de acción puede trabajar y ganar 2 monedas. O si está en un lugar que no sea ciudad, por un punto de acción puede descansar para recuperar un punto de vida. Cuando nos encontramos en una ciudad con servicios, gastando un punto de acción podemos interactuar con alguno de ellos. Con la herrería, con la posada o con el mercado. Si vamos al mercado podemos comprar objetos. Revelamos 3 cartas del mazo de mercado que pasan a ser las que tenemos disponibles. Pagando su coste las añadiremos a nuestra reserva y podemos equiparlos siempre que tengamos el conocimiento necesario para utilizarlos. También podemos comprarlos para algún otro personaje y dárselos más adelante, aunque no podamos usarlos por su requisito de conocimiento. Además en el mercado también podemos vender las fichas de cabeza por 10 monedas y las de jefe por 30. Y también podemos vender objetos que tengamos por la mitad de su precio redondeando hacia abajo. Hay objetos consumibles, permanentes y especiales. El límite de cartas de mercado en la reserva de un personaje es de 5, de las cuales 3 pueden ser permanentes. Las cartas de objeto especial no se tienen en cuenta para este límite. Si vamos a la herrería podemos reparar completamente nuestra armadura, en este caso 2, y siempre pagando 10 monedas. Además podemos vender nuestras cartas de equipamiento, que son las que tienen la forja en el otro lado, igual que hemos visto en el mercado, es decir, por la mitad de su precio redondeando hacia abajo. Y además de vender, podemos comprar. Miramos el mazo que tengamos de herrería, que en este caso como solo tenemos nivel 1, solo podríamos mirar esta carta, pero más adelante tendremos más. Y compramos el equipamiento que queramos y lo podemos equipar en el momento, siempre respetando los límites. Es decir, que solo podemos llevar una armadura, si la compráramos la podríamos colocar y esta volvería a nuestro mazo. Y solo podemos llevar una arma equipada y otra al lado que no está equipada. Si vamos a una posada podemos pagar 10 monedas por tener una buena noche y tener sueño reparador, que eso se va a traducir en que vamos a recuperar tantos puntos de vida como nuestro nivel actual, más 2. Como estamos en nivel 1, 1 más 2, 3 puntos de vida. 1, 2, 3. Cuando nos encontremos en cualquier santuario, por un punto de acción podemos gastar fichas de karma para aumentar el nivel de afinidad con nuestro kami. Por cada 3 fichas de karma subiremos un nivel. Así que si hemos gastado 6, subimos 1 y 2 niveles. Por defecto empezamos en el nivel más bajo, lo que nos proporciona una ventaja que podemos utilizar durante la fase de aventura. A medida que vayamos aumentándolo, desbloquearemos las siguientes habilidades que estarán disponibles en la fase de exploración. Ciertos efectos harán que se revelen localizaciones especiales. Cuando estén activas, es decir, cuando muestren su lado coloreado, podemos interactuar con ellas. Gastando un punto de acción, cuando compartamos su ubicación con una ficha de misión, con una de nuestras fichas de misión personal o con una de nuestras fichas de clan, podemos interactuar con ella. En el caso de las fichas de misión personal o de clan, solo podemos interactuar con las nuestras, pero en el caso de las fichas de misión, cualquier personaje puede interactuar con ellas. Colocamos la ficha en nuestra reserva y leemos la parte posterior de la carta de misión. Seguramente haga que coloquemos en el mapa fichas de nuestro clan con los objetivos de esa misión y puede que enemigos. Ahora esta misión se considera activa. Cualquier personaje puede enfrentarse a los enemigos que hay en el mapa, pero el personaje que revela la misión es el único que puede cumplirla, a menos de que comparta la información con algún compañero. Y esto nos lleva a las acciones gratuitas que tenemos disponibles durante nuestro turno. Como decía, podemos compartir información sobre una misión con el resto de personajes. Esta acción es gratuita e incluso la podemos hacer en medio del movimiento, es decir, que la podemos hacer y luego seguir nuestro movimiento. En el momento en que compartamos información, este personaje ya puede ayudar con la misión y lo señalará poniendo fichas de su clan en los lugares indicados. Además de compartir información, podemos intercambiar monedas, fichas de cabeza, equipamiento y objetos. Gratuitamente podemos intercambiar el arma que tenemos equipada por el arma que tenemos sin equipar. Marcamos cual es la que está inactiva girándola 90 grados. Podemos utilizar objetos. En el caso de que sean consumibles, es posible que tengan cargas. En el momento que utilicemos todas las cargas y se quede vacío ese objeto, descartamos la carta y vuelve al mazo de objetos y lo barajamos. Cuando todos los personajes hayan hecho su turno, volverá a ser el turno el shogun. Iremos jugando ronda tras ronda hasta que la influencia del shogun llegue a 12 y la fase termine en fracaso, o hasta que todos los personajes estén derrotados o hasta que se cumpla alguna condición de finalización específica. Según avance la historia, iremos marcando la hoja de seguimiento con las marcas que hemos conseguido, las localizaciones secretas descubiertas y el estado de las ciudades. Si no queréis marcar en el libro, en la web se puede descargar esta hoja para imprimirla. Os recomendamos leer el reglamento antes de empezar a jugar y tenerlo cerca durante la partida porque por detrás tiene toda la iconografía y tener la mano la hoja de ayuda para ir siguiendo los pasos de cada ronda. En el próximo vídeo os contaremos cómo se desarrolla la siguiente fase, la fase de exploración. Hasta entonces, honor para todos.